Bueno, hoy voy a escribirle a Jordi y a Wild, que lleva a gente reconocida a su canal. Y bueno, va, pues que me lleve a mí. Como llevó a Rubén Dísbert, pues yo digo, voy a escribirle a ver si me lleva a mí, madre mía. A Jordi y a Wild. Ahí aparece un contacto, jordi arroba jordi wild punto com. Muy bien, pues ya tengo aquí abierto para escribirle. Entrevista a Estreamer, reconocido a nivel municipal, pero en muchos municipios a la vez. Hola, Jordi y Wild. Yo soy reconocido youtuber de hace un trillón de años. Acentos no pongo. Entonces vi que llevaste a Rubén Dísbert a tu programa. Y resulta que yo le gané al ajedrez, a él. Es decir, por una regla de tres simple, yo sería superior a él. Aquí está el vídeo donde efectivamente lo llevó Rubén Dísbert allí. ¿No? Ahí está, explicando sus cosas de Rubén. Entonces, al yo ganarle al ajedrez, pues yo sería superior a que sí, a Rubén Dísbert. Yo sería superior a él. Por ende, deberías de llevarme a mí también allí, madre mía. Yo contaría lo mío de Alemania. Que eso no lo puede hacer Dísbert. Porque él vive en Asturias con el amigo Roma Dent Yardo. Efectivamente, no soy abogado. Vale, lo reconozco. Pero, como sé que te gustan los juegos, te diré que me he pasado el Outlast 1, el 2, en modo pesadilla. También he visto que has llevado al Xocas. Yo soy el introductor en este país de las imitaciones al Xocas. Madre mía. Te pongo un enlace. Al lado de Emilio Butragueño. Maravilloso, maravilloso. Eso de ser un puto fracasado, una persona que se ha rendido en la vida. ¿Qué pasa? Es que tu mensaje me lo paso por la punta de los... Bueno, de la polla. Calladito. Con pobres no hablo. No estoy a tanta distancia de tu puta madre. Siento decírtelo así. Una persona que, al único que sabe jugar es a Outlast. Y el Outlast es un juego para niños. Que se lo pasa cualquier gilipollas. El primer día que te bajas el juego, te lo pasas. Te pongo un enlace. Ahí está. También el Rubén Disver me ha entrevistado. Por si quieres informarte antes. Madre mía. Bueno, le pongo ese vídeo también de Rubén Disver. Antes de ganarle al ajedrez. Él me hacía entrevistas antes de ganarle al ajedrez. Cuando después le gané. Eso fue antes de ganarle al ajedrez. Luego ya se enfadó. Y no me ha entrevistado más veces. Porque, claro, tiene miedo de perder. Tengo otro vídeo pidiéndole un ordenador anate y gentile. Que es carne y uña tuyo, ¿no? Pues va. Y no me ha contestado. Porque yo quería que me diera un ordenador bueno como el tuyo. El que te ha dado a ti. Pero de mí ha pasado como de una mierda. Por si se lo puedes comentar. Te pongo los enlaces de la polémica con Nate y gentile. Incluso el de Sao, el Billy, le ha amenazado para que le dé uno o medio lo que tenga por allí. Ahí está. 4.276 euros. Nate y gentile. Por allí. El de Sao le pide el ordenador a Nate y gentile. Soy el de Sao y este es un mensaje para Nate y gentile, ¿no? Ya que ya han pasado unos días y aún no ha recibido su ordenador Miquel Serrano. Yo, como sabéis, pues antes me dedicaba a lo que era el mundo de secuestrar a la gente. De, pues, hacer juegos, ¿no? Pues los ataba aquí a una tubería o algo así. Es decir, yo aprendí mucho sobre psicología humana. Aprendí también sobre mecánica, electrónica y de cómo, pues, en sitios así extraños, hacer todo tipo de trampas para mis películas, ¿no? Entonces, como yo soy amigo de Miquel Serrano, ya han pasado unos días que Nate y gentile ni siquiera le ha contestado al mensaje pidiéndole un ordenador, que tampoco hace falta que sea el ordenador que le pidió, de 4.000 o 5.000 euros. Con uno que tengan ellos por ahí tirado, el Nate y gentile, que seguro que en un cajón tiene una placa base sin importancia. Luego puede tener él seguramente una caja antigua de un Pentium. En fin, cosas que seguramente ellos tienen allí de sobra. Que yo en eso, de esas cosas entiendo que ya he estado en grandes almacenes y grandes sitios. Entonces, mira, ya he puesto en marcha aquí para que, para probar mi próxima víctima, ¿no? Bueno, me salgo de aquí porque no se oiría y le digo a Nate y gentile, ¿ves? Toda esta maquinaria a la que enciendo yo cuando quería hacer mis películas, ¿no? Eso le quería enseñar a Nate y gentile. Que, que, pongo aquí, que hay menos ruido ya. Que, en fin, que te lo ha pedido, Miquel Sano, te lo ha pedido amablemente, de una forma educada, ¿no? Como buen, buen streamer low cost que es. Entonces, ya como no está recibiendo ninguna respuesta, ya el próximo en pedirte ordenador sería yo. Es decir, ya estaríamos hablando de palabras mayores. Porque, como sabes, pues, yo sé de, como he dicho antes, de mecánica, de todo tipo de cosas. Y yo, pues, podría en un momento dado ir allí a lo que es la nave industrial que vosotros tenéis. Y, de repente, pues, a lo mejor apareces por la mañana, ¿no? A las 6 de la mañana o a las 7, cuando vayas a trabajar. Y a ese estudio que te has montado nuevo de 100.000 euros o 200.000. Por lo mejor abres la puerta, ¿no? Como esta de aquí, la abres y, de repente, no hay nada. Es decir, ay, y estoy yo sentado con mi triciclo. Y me verás ahí con mi triciclo y tú preguntarás, ay, este no era mi estudio antes. Aquí no estaba lo mío. Y yo te diré, sí, estaba. Ay, y ya no está. Y yo diré, no, se ve que ya no. ¿Por qué? Por el incidente de Miquel Serrano, ¿ves? Y tú, ay, pero si es que ese es un youtuber que prácticamente no lo ve nadie. Eso se lo incluyo también, ¿no? Entonces, una entrevista sería una barbarie en tu canal. Lo verían más de 50 personas en mi canal de tuit. Que sumadas, sumadas a tus 3 o 4 millones, ya sería un número considerable de gente. En total podrían ser 4, 2, 3, 50 personas. O sea, una salvajada. Que Dios le bendiga. Eso es. A sus pies espero su respuesta. Ah, también sé hacer paellas. No como disver que pone patas de gallina en la paella. Por si tienes hambre, ya te llevaría yo una. Saludo. Miquel Serrano. Youtube.com barra Miquel Serrano. Twitch.tv barra Miquel Serrano. Facebook.com barra... Pues ya está. Esto lo envío. Enviar. Ya está. Ya lo he enviado. Vale. Pues ya está. Yo creo que con esto me llamará para hacer una entrevista en Jordi y Wild. ¿No? Yo creo que tengo historias para contarle. Eso es. Y suscribíos a mi canal o algo. Y compartid el vídeo, darle like. A ver si le llega a él. Y nos lleva ahí a hacer una entrevista. Madre mía. Si ha llevado a Al Xocas y a Rubén Disverde, yo también podría ir, ¿no? ¿Eh? Adiós. 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 Adiós.